¿Qué tal chicos? Bienvenidos al Reino Champiñón. Estás escuchando NovaOnda.net o 101.9 FM. Estamos en Albacete y hoy está con nosotros José Carlos. ¿Qué tal? Pues nada, preparado para hacer un buen programa. Alex, ¿estás listo? Estoy listo. Sí, ok, vamos, vamos. Pues nada, hoy tenemos Shadow of the Tomb Raider. Nuestro compañero Félix está a puntito de llegar, como siempre, con el tiempo ajustado, ajustado. ¿Tiene preparado? Mira, ahora estábamos hablando de ti, Félix, hablando del rey de Roma. Va a analizar Shadow of the Tomb Raider, que se supone que se cierra así la trilogía de esta nueva etapa de Lara Croft. El primer juego ya salió para PlayStation 3 y Xbox 360 y ya el segundo salió para la nueva generación de consolas, aunque los otros también salió por lo menos para PlayStation 4, creo recordar. Sí. El primero. Pues bien, tenemos eso, Flarum Noticias y vamos a repasar también toda la actualidad. Así que empezamos. Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone a día. Noticias. Estamos en directo en YouTube. Podéis acceder a elreino.net y allí vernos en directo con la cámara y también escucharnos allí. Alex, ¿qué ha pasado esta semana? Bueno, pues comenzamos con una mala noticia que han estado sufriendo los usuarios de PlayStation 4 y es un mensaje malicioso que recibías a tu usuario, a tu perfil y inutilizado a la consola. Ah, muy bien. Esto ha estado pasando a muchísima gente. Empezó a pasar a lo largo del fin de semana pasado y resulta que Sony acabó avisando del problema para que la gente tuviera cuidado pero básicamente era un mensaje que te llegaba de alguien y al ver el mensaje, incluso alguna gente por el simple hecho de recibirlo sin llegar a ir a abrirlo, ya le inutilizaba la consola porque tenía algún tipo de caracteres extraños o... sí, caracteres extraños básicamente que la consola no sabía interpretar o leer y lo que le hacía entrar en un bucle infinito que la dejaba inutilizada. Pero, ¿hay solución ya para aquellas personas que hayan caído en la trampa y tenga la consola inutilizada? La solución inicial fue, tienes que realizar o tenías que realizar un reinicio de fábrica para que la consola pudiera volver a funcionar, ¿vale? No te dejaba la consola como un ladrillo, pero sí que tenías que realizar este reinicio de fábrica, ¿vale? Pero decían que algunas personas ni con eso funcionaba. Pues la solución que llegó oficial de Sony era instalarse la aplicación de PlayStation Network en el móvil, ¿vale? Primero tenías la aplicación y desde ahí, por algún motivo, sí podías acceder al mensaje sin problemas y entonces lo borrabas. A mí lo que me sorprende es que, siendo PlayStation Plus el servicio más caro de online que existe actualmente, Xbox es más barato, Nintendo ya si lo hace con familia ni te digo, que pasen estas cosas. Que no funciona internet, el otro día tampoco estaba caído, no sé si era por esto, en fin. Pues tienes razón y me parece que se hace más ruido, por ejemplo, cuando lo hace mal Nintendo, cuando ha sido gratuito hasta hace cuatro días y ahora es el más barato. Y hay que quejarse también. Pero luego, como tú dices, en el servicio más caro y me parece, sí, la gente se queja, pero no... Luego la gente... Yo creo que Sony les tiene grabado el cerebro. Continúa en el servicio y no veo tanto ruido en redes sociales. Yo porque no uso lo online, o sea, a mí no me afecta para nada porque yo no pago personalmente. Esto es inadmisible, debería haber algún tipo de recompensa que creo que no se ha anunciado y recordemos que esta es una de muchas cagadas y problemas que ha tenido el servicio, si recordamos aquel famoso que estuvo tumbado prácticamente un mes entero coincidiendo con la Navidad y demás, que la gente no podía jugar online siquiera. PlayStation 4 es la consola más defectuosa y peor hecha para mí de toda esta nueva generación. ¿Por qué? Para empezar porque le tuve que enviar dos veces al servicio técnico. Madre mía, pues sí que tuviste mala suerte, Félix. Y ahora me da problemas para leer los juegos en disco, así que igual le voy a tener que enviar también. Que no le ha dado... Como me da cosa que dame si ya estoy jugando solamente digital. A mí a veces la verdad es que cuando meto el disco me dice, no se ha podido leer el disco. Sí, eso mismo me pasa a mí. Y me lo escupe, pero bueno, lo meto dos veces y ya lo coge, no sé por qué, pero pasa eso. Bueno, esto por la pregunta de Izanagi... Una consola chapu. En principio yo no tengo ningún problema y mira que es reacondicionada. La mía la compré reacondicionada de Amazon y me ha salido muy bien. Pero es que ninguna consola me da ningún problema nunca. Tengo esa suerte. A mí curiosamente solamente me da problemas la Play 4 o el Xbox, pero bueno, eso es otra historia. Pues respondiendo a la pregunta de Izanagi, esto en principio solo es para PlayStation 4 y de todas formas ya hay una actualización de la consola que en teoría corrige el problema. Ya no te va a pasar, así que es muy importante que os actualicéis la consola para que esto no os pase. Vamos, aquí creo que no lo ha pasado a nadie, pero si alguien nos está escuchando y le ha pasado, pues que nos cuente un poco cómo fue y la experiencia. Bueno, pues vamos con otra noticia que se ha dado esta semana, digamos que, bueno, no sé si negativa, pero también relacionada con PlayStation 4 y es que se ha retrasado Days Gone. Este juego de Zombies, que estaba fechado para el 22 de febrero de 2019, uno de los grandes exclusivos que tiene en preparación Sony para su consola, pues lo han retrasado al 26 de abril de 2019. Pero esto no es un retraso porque el juego vaya mal o porque lo hayan querido retrasar para ampliar el desarrollo. Sino que, ¿qué pasaba? Que coincidía en la misma fecha que juegos como Anthem de Electronic Arts. ¿Qué será? Es que, pero bueno, es que no tampoco Anthem no tiene mucho que hacer, yo creo, ¿eh? Yo la primera vez creo que es el nombre de ese juego. Hombre, sí. Nuevo juego de BioWare. De BioWare, no sé yo cómo estará. Tiene mucho hype y otro que también le encanta a la gente mucho y que es muy esperado es el Metro Exodus. Entonces, ¿qué pasa? Por detrás, digamos que en enero, también están Kingdom Hearts 3 y Resident Evil 2 Remake. Madre mía, eso sí te pasa un bombazo. O sea, hay una mezcla de lanzamientos, pero es que si te vas a marzo, tienes Sekiro, se me ha olvidado el subtítulo de Sekiro, que es el de From Software, sí. Pero se me ha olvidado, Shadow, Die Twice, creo que sí. El nuevo juego de From Software y Devil May Cry 5. Con lo cual creo que Sony se ha cagado un poquito los pantalones de donde lo tenía puesto y ha dicho, pues me voy a Abril, al 26 de Abril. ¿Vale? Y además... Es que enero es súper potente, ¿eh? Mucho y... Muy tocho. Y el 2019 en general va a venir muy fuerte. Fíjate en estos cuatro primeros meses los juegos que hay. Es que Kingdom Hearts, Resident Evil, madre mía, es que son bombazos que quiero. Hombre, y para mí el más potente y para mucha gente también, pues el Sekiro, por ejemplo. Yo no sé ni cuáles. Y hay mucha gente que espera Anthem, Metro, o sea, son juegos para todo tipo de jugadores y muy buenos. Sekiro, Félix, es lo nuevo de la gente de Dark Souls. El Dark Souls japonés. ¿Vale? O sea, otro juego está difícil, ¿no? No, pero no tiene nada que ver, de hecho. Luego otro día sí, eso hablaremos de Sekiro, pero en realidad lo han convertido más en un juego de acción. No tiene nada que ver demasiado con lo que han hecho hasta ahora, para mi gusto. Bueno, ¿y qué más, Alex? Bueno, pues vamos con otra noticia. Ya sabéis que ha salido Black Ops 4 hace poquito, uno de los bombazos del año, al igual que podría ser FIFA, quizá esos juegos que venden muchísimo todos los años, y todos los años hay juego. Vale, pues si os digo, si te digo, José Carlos, que Black Ops 4, porque Activision siempre, al poco de salir el Call of Duty, saca nota de prensa con los resultados financieros o datos de ventas. Vale, este año la nota de prensa giraba en torno a que Black Ops 4 ha generado 500 millones de dólares en sus primeros tres días a la venta. Madre mía, es una barbaridad. ¿Os parece una barbaridad? Sí. Me parece una barbaridad. Muchísimo, ¿verdad? O sea, puede estar Activision contenta. Sí. Bueno, pues os voy a contar unas cuantas cosas. A ver. No se ha hablado directamente de número de copias vendidas, lo cual para mucha gente ya es sospechoso cuando se oculta este dato. Y vamos a ir sumando una serie de datos. En Reino Unido, que es el mercado europeo creo que más grande, si no me equivoco, pues Black Ops 4 ha registrado el peor lanzamiento físico de un Call of Duty en 11 años. ¿Vale? Joder. En cambio, Activision se ha regodeado de que en formato digital ha sido el juego más vendido de la saga. Por lo que hay un trasvase de ventas, por así decirlo, del físico al digital. Por otra parte, se calcula que Black Ops 3, ¿vale? La tercera entrega, generó 550 millones, cifra muy cercana a los 500 de Black Ops 4, pero en su primer fin de semana. ¿Vale? O sea que digamos que fue mejor el 3. Ha habido un bajón por ahí. Y si nos vamos más para atrás, 500 millones es la misma cifra que generó Black Ops 2 en su primer día. Uy, qué tendencia más mala. Lo cual es bastante... No obstante, Call of Duty, vale que es todo online. Sí, sí, pero bastante demoledor. Sí, sí. Black Ops 2 en un día, 500 millones, y eso es lo que le ha costado tres días a... Pero bueno, es un juego de largo recorrido por las expansiones que ya han anunciado y que se van lanzando a lo largo del año y del próximo año. De todas formas, sí, es un juego solo online y para mí es la peste. Ya veréis el análisis. No sé si le ha podido pasar factura lo del modo campaña. Quizá hay gente que... poquita gente, pero... Vamos a ver, la gente... La gente que lo reclamaba. El 90% de la gente que juega Call of Duty es por el online. Y 90% te quedas corto. Por no decir 95%. Toda la gente que conozco que juega Call of Duty no se ha pasado nunca el modo campaña. O sea, le da igual. Entonces, creo que estamos lejos de hablar de fracaso. Muy lejos, sigue siendo un éxito. Pero ¿creéis que ya va a empezar el retroceso de esta saga en que la gente ya se está cansando? Yo creo que sí, incluso sí. Es que a lo mejor no deberían sacar un título todos los años, a lo mejor. Deberían hacer, no sé con qué saga... no me acuerdo ahora mismo. Sí, Rainbow Six de Tom Clancy's. Rainbow Six, sí. Sí, sí. Por ejemplo, no van a sacar como más todos los años más juegos, sino que van a ir incorporando más contenido. Y está respondiendo súper bien por lo que tengo entendido. Entonces, a lo mejor Activision debería replantearse cómo funciona el Call of Duty. Sí, a lo mejor si hace esto y hace como temporadas, como está tan de moda ahora como los Fortnite y demás, hace temporadas va incluyendo nuevos personajes y demás, escenarios y tal. A lo mejor es una buena forma de recaudar más dinero y que el juego se mantenga durante años. Es probable que lo hayan tenido en cuenta. Yo creo que, además, como va a ser un Battle Royale, si van a seguir a Fortnite totalmente en todo lo que hace, van a inventarse eventos dentro de la isla en la que se monta el Battle Royale de Call of Duty Black Ops 4. Eso está segurísimo. Que a lo mejor cae una bomba nuclear en una zona desértica y hay un crátene enorme en el que van a meter más cosas. Quizá lo que ha pasado es que Fortnite le ha rascado ventas a Call of Duty. Hay mucha gente que si juega Fortnite gratis... ¿Para qué se va a cambiar? Claro, ¿para qué me voy a comprar el juego y pagar online y comprarme las expansiones y demás? Que también quiero preguntar una cosa al respecto. Tú, Xavi, como estás jugándolo, ¿puedes poner a tu personaje en tercera persona? Es decir, ¿que la cámara esté desde fuera para ver al muñeco o siempre es en primera persona? Vamos a ver, he jugado poco, pero lo que he jugado es como todos los Call of Duty. Primera. Pues, a ver, no es un factor determinante, pero Fortnite gusta mucho porque, como está en tercera persona, puedes ver mejor todo lo que te viene por delante, ¿sabes? Solamente te pueden pillar si estás cómodo. Pero bueno, vamos a ver, Battlefield 1 también tiene escenarios gigantescos. Battlefield 1, no, cualquier Battlefield, tiene escenarios gigantescos en plan Battle Royale y también juegas en primera persona. O sea que... Pero eso se juega en equipo. La gracia de los Battle Royale es que no tienes que depender a nadie para ganar. Que por eso también le gusta mucho a la gente el género Battle Royale. Porque la gente se está hartando de que vaya mierda de equipo me ha tocado y a lo mejor yo soy el que está de ancla arrastrando al resto del equipo, ¿sabes? Por eso triunfa, para mí, ese es el... A mí que Fortnite no me gusta nada, lo siento, pero... El género Battle Royale entero. Juegas tú solo y llegas hasta donde llegues tú solo, ¿entiendes? Esa es la gracia. Para cerrar la noticia, que sepáis que las acciones de Activision han caído un 9%, porque a los accionistas no les ha gustado que las ganancias sean menores. Así que sí, hay algo de retroceso en Call of Duty, al menos este año. Yo creo que el año que viene va a dar... A lo mejor me equivoco, pero va a dar un vuelco ya para ir finalizando, pero no tenemos mucho tiempo. El año que viene va a dar un cambio radical a la saga, creo, ¿eh? Creo. Bueno, última y rápida, ¿tienes alguna? Sí, para cerrar, ayer 19 de octubre se celebró el Día del Troll. ¿Y qué se le ocurrió al Community Manager de PlayStation España en Twitter? Bueno, poner el siguiente tuit. Empiezo a leer. Primera imagen y nombre oficial del tan esperado remake de Medieval, Medieval Reborn Trilogy HD, en exclusiva para PlayStation 4. ¿Qué ganas? Pincha en la imagen y flipa con este pedazo de póster. ¿Vale? Entonces es un gif que se ve el cuerpo de Medieval y conforme se va alejando el zoom, al final se ve... Espera que lo vea Félix, que también lo quiere ver. Se ve que la cara de Medieval en realidad es la cara del troll face. Así que... Yo pensaba que eso no era hasta abril. Pues es el Día del Troll, Félix, no el April's Fruits Day. Ni el Día de los Inocentes aquí en España. Bueno, pues hasta aquí las noticias, pero antes de avanzar, Alex, que se dé buena tinta, que has visto ya la película de Venom. Sí, pero antes quería poner el contexto en lo de Medieval porque luego os metéis a leer los comentarios. A la gente no le ha gustado nada esta broma porque como llevan más de, bueno, casi un año sin decir nada del nuevo Medieval que dijeron que iban a hacer un remake, la gente no le ha gustado la broma porque no han dado noticias de ese juego y lo que quieren son noticias, no bromas. En fin, los comentarios no tienen desperdicio. Si tuviéramos más tiempo los leíamos. Bueno, venga. Película de Venom. ¿Qué te ha parecido, Alex? Bueno, pues sí, vi Venom a pesar de que parece que tiene malas críticas, hay gente hablando mal de ella. Incluso hubo alguien por ahí que la ponía a nivel de Catwoman, que eso es decir... Yo cuando estuve en Estados Unidos le dieron una promoción por todos los sitios que te flipas, ¿sabes? España ha tenido mucho marketing y de hecho en taquilla está la número uno todavía. Así que creo que ha tenido al final buena taquilla. Pero bueno, decir que estaba al nivel de Catwoman, que es posiblemente la peor película de superhéroes jamás hecha en la historia del cine. Incluso con Mala Panther. ¿Cómo? Panther Stan, peor incluso. Peor que Black Panther. Catwoman es lo peor, lo peor que hay. Muy mala. Entonces yo casi ni voy a verla, fui un poco a verla con miedo. Y nada, va a ser un comentario muy breve, solo decir que no está mal, no es la repanocha de película, pero no es tan mala como la han puesto. A mí me ha gustado más que Black Panther, por ejemplo, que Black Panther me pareció un coñazo. Y lo mejor que tiene Venom es que no se hace pesada, no se alarga, no dura demasiado, dura a lo justo, una hora y media aproximadamente. Y cada vez me gustan más las películas que se ciñen a lo que tienen que durar, porque si no es cuando ya se hacen soporíferas y pesadas. No es para nada una película pesada, tiene de todo en su justa medida, su acción, está entretenida. Y como digo, no es que sea la repanocha, pero bueno, está bien. Yo, si realmente siempre os ha gustado Spiderman, Venom y tal, es recomendable, realmente. Creo que no, tampoco vais a malgastar el dinero y no vais a ver un bodrio de película, en mi opinión. Y además el origen es más o menos acertado, de donde viene el simbionte, viene del espacio. Bueno, hay muchas, en otras versiones de Spiderman no viene del espacio, pero bueno, la más clásica es que viene del espacio, eso lo han conservado. Y si hay secuela, la veré, que de hecho la escena post-créditos... Lo deja ver, ¿no? Lo deja ver, bueno, sale el que podría ser el siguiente villano, la segunda parte. Alguien muy conocido por todos y que os podéis imaginar. Y si la hacen, la veré y ya está, solo era un poco decir eso ya. No sé si alguien quiere preguntar algo de la película. Es que yo y Marvel no nos llevamos muy bien. Yo le he decidido un momento al baño. Muy bien, Félix, a ti me gusta. ¿Pero hacer de vientre o hacer pis? Hacer pis, muy bien. Pues sabes que te toca. Yo quería preguntar que si sale Deadpool o se hace referencia a Deadpool en algún momento. No, nada de Deadpool. Nada, nada, ni ningún ahí... Así en la sombra, hola. Según que hay un estereo o algo por ahí. No, además pensar que es de Sony. Por eso lo pregunto. No, pero Deadpool es de Fox. Es de la Fox. Ah, que me he confundido. Madre mía, es que lo que han hecho con Marvel, vaya pifos, tío. Bueno, vamos... Y no, no sale Spiderman, por si alguien se lo preguntaba. No sale Spiderman porque... Quien puede usar el personaje ahora es Disney y Marvel, no Sony. Muy bien. ¿Y Veno no es de Marvel? Sí, pero Marvel, antes de que la compra Disney, vendió a casi todos sus personajes a Fox, a Sony, a diferentes empresas. Ah, vale. ¿Qué pasa? Que ahora los quiere recuperar y Sony, pues, no... No quiere. No quiere. Por ejemplo, le ha dejado usar a Spiderman en Los Vengadores y demás, pero Venom, por ejemplo, no. Venom sigue siendo de Sony. Bueno, eso de que le ha dejado con talón de por medio, supongo. Hombre, supongo que sí. Pero Spiderman sigue siendo de Sony, eso que no lo dude nadie. Lo que pasa es que le ha dejado a Disney que lo utilice al personaje. Bueno, ¿qué tenemos preparado para este intermedio, José? Pues una canción muy tranquilita que son las tabernas de cultiras de World of Warcraft. Venga, vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del juego, se podría decir que este Tomb Raider tiene como tres tipos de... bueno, no exactamente de nivel, tres tipos de jugabilidad tenemos por un lado combate, por otro exploración y por otros niveles de huida huida que es en plan... siempre, siempre, al final de cada zona tienes que huir, ya lo que te persigue en plan que puede ser un avalanche una inundación, para mi son las partes más chulas del juego. ¿Y no puede ser un poco repetitivo que siempre terminen las zonas así? Bueno, la cosa es que como suelen ser cortas, no se hace pesado es como una forma espectacular de terminar cada zona ¿Y se ven venir las escenas de huida o son imprevisibles? Se ven venir, termina lo que tienes que hacer y de repente pasa un cataclismo y tienes que huir de él. Está estructurado por niveles, pero no puedes volver a esas zonas ¿no? Por cosas y tal. Sí, puedes, bueno hay hogueras en el juego, como en los juegos anteriores y puedes volver para conseguir objetos y demás Ya está, hay que bien, entonces en plan ya clásico, clásico Y es más clásico todavía en el sentido de que el combate se ha limitado bastante Hay muchísimo, pero muchísimo menos combate que por ejemplo en el primero, que básicamente era cargarte tíos cada tres pasos. Sí. El combate está muy limitado, por lo menos al principio del juego, luego por la mitad empiezan a abusar un poquito, pero en general está muy bien equilibrado todo, puzles, exploración y combates y se ha dado un peso mucho más importante, como he dicho antes, a la exploración y a los puzles y tiene sobre todo ese sabor clásico que tenía los primeros Tomb Raider porque nos va a tocar explorar un montón de ruinas que eso es una cosa que me ha gustado mucho y que se estaba perdiendo Más cositas interesantes En este juego, por primera vez tenemos zonas acuáticas Porque ya hacía tiempo que no teníamos, ¿no? Desde el 2 y en el primero. No, creo que no llegabas a bucear. No, no, yo digo de los clásicos, que en el primero ya buceabas no recuerdo mal. Lo del agua lo dejaron de poner en ley. Sí, ¿verdad? Con unos controles bastante chulos Hay que destacar también que en los combates prima mucho más el sigilo que la fuerza bruta en el sentido de que en general los enemigos son mucho más fuertes que tú Y básicamente, si no los pillas por la espalda te machacan Sobre todo porque la munición está muy, muy, pero que muy escasa Incluso aunque te lo pongas en fácil sigue siendo escasa Hay unas poquitas zonas de juego que se basan en que ya te ponen en plan te ponen un arma súper fuerte y tienes que matar o ganar a los enemigos por eso son contadas con los dedos de una mano En general, se prima mucho más el sigilo e ir por ahí que la fuerza bruta lo cual está muy bien En ese sentido, tiene muchísima menos carga de acción que el primero Que eso creo que es una cosa que a mucha gente no le gustó A mí, por ejemplo, me llegaba a cansar tanta acción y tanto tiroteo A mí también El primero también tiene, ¿eh? El primero de este nuevo reboot y demás Pero el segundo es que creo que se pasaron demasiado Con las zonas extensas era más ambos, como tú decías Sí, porque usaba mucho en plan Esta es una zona muy amplia con enemigos por todos lados Y podías volver a diferentes zonas a coger cosas Aquí las zonas son más cerradas Los tiroteos son más cerrados Además que los enemigos sus vomitos son bastante fuertes en general y pueden incluso encontrarte aunque te escondas Por lo cual, entra en juego cosas nuevas que ha metido el juego como por ejemplo te puedes embadurnar en barro para ocultarte ¿Ah, sí? Joder Y con eso si te pegas a una pared los enemigos no te ven aunque tengan gafas infrarrojos con las que te pueden ver si te metes en los arbustos Y tienen otras cosas muy chulas como diversos objetos bueno, como diversas flechas que puedes crear con el arco enfocadas a esto Por ejemplo, hay un tipo de flecha que si le disparas a un enemigo lo vuelves loco y empieza a matar a sus amigos O sea, son armamento muy centrado en el sigilo en pillar a los enemigos desprevenidos o en confundirlos ¿Tenemos arco o tenemos más armas? Siempre el arco del arco vuelve, por supuesto y ese es el arma que tenemos en todo el juego No iremos consiguiendo más ¿Pero qué pasa? Pues que cuando pasas a otro nivel algunas armas desaparecen lo que siempre tendrá es pasar el arco pero a veces las armas desaparecen Bueno, no Las armas desaparecen cuando vas a un nivel nuevo salvo el arco y tienes que conseguir armas nuevas matando enemigos y demás O sea, sí Que al final básicamente tu mejor aliado es el arco Y hay que destacar que las tumbas han mejorado mucho Supongo que recordaréis que los Tomb Raider uno de los mayores atractivos era encontrar tumbas secretas Aquí las tumbas han mejorado muchísimo son muchísimo más grandes De hecho, son tan grandes que podrían pasar por niveles Hay incluso enemigos trampas pueden morir están muy, pero que muy bien Aunque a cambio los puzzles son un poquito más simples de lo que deberían Y así más cosas que se pueda decir La duración me ha parecido un poquito escasa pero eso se debe más que nada que como el juego está lineal y vas tan directo se te acaba haciendo corto ¿Y tiene algún modo online no sé o alguna cosa algún atractivo para cuando te pases el juego? Pues básicamente no Este es un juego para un jugador Esto es como el God of War es un juego hecho para un jugador y lineal tipo de juego que la verdad es que echaba mucho de menos ¿Cuánto es corto para ti? Bueno, te lo puedes pasar en una semana jugando más o menos bien ¿Y en horas? Pues no, yo diría que unas 10 horas Bueno, está bien para ser una aventura plataformera está bien Otra cosa que también hay que destacar Si lo comparas con God of War Yo diría que es la mitad God of War dura bastante Yo diría que es la mitad de algo que God of War Puede ser Bueno Sí, pero God of War Claro que yo creo que God of War a veces se liaba mucho por las ramas God of War tiene extras y cosas para hacer que se puedan alargar Además, te liaba más porque era más abierto sobre todo la parte esa cuando estás alrededor del templo Yo lo que no entiendo es Tomb Raider yo creo que ha perdido muchísima fuerza en los últimos años cuando salió el reboot así que recuerdo bien que se habló muchísimo del juego pero esta última entrega no se ha hablado mucho de ella, ¿no, Félix? Sí, eso es cierto Incluso hay gente que le ha dado una nota que no se merece lo cual me parece injusto porque para mí no diría el mejor pero estaría muy cerca Yo diría que es mejor dicho es el que más he disfrutado de los tres con bastante diferencia ¿Realmente se cierra la trilogía? Bueno no debería no voy a hablar mucho porque si meto spoilers pero digamos que no es lo de siempre Vamos, que se deja abierto todo Un poquito, sí Hombre, según el estudio se cierra la trilogía que cuenta los orígenes que es esta los orígenes de Lara Sí, pero tampoco es muy espectacular La historia no es espectacular ¿Tú crees? Una de las cosas que no me ha gustado de la historia es que os acordáis del primero con el Endurance y toda la tripulación y los personajes que había Por ejemplo ¿Tú te acuerdas de Alex? No Bueno La tía esta que le gustaba a Lara Ah, sí, sí ya lo recuerdo Pues ha desaparecido por completo y no se sabe nada de ella De hecho los personajes del 1 han desaparecido solo queda 1 y es básicamente con el que interactuaremos a lo largo del juego Madre mía Es decir, que el argumento para mi gusto ha caído bastante Yo creo que le han querido dar más importancia a la jugabilidad que al argumento Ya, pero por lo menos si empiezas con unos personajes y empiezas, ¿sabes? No sé De los cargas a todos al final De los cargas No es que te los cargues sino que desaparecen por completo Los eliminas Bueno, pues Pero está bien porque es que es un Tomb Raider clásico Es muy clásico Eso es lo que me ha gustado De lo que has comentado La verdad es que me dan ganas de jugarlo ¿Habrá lanzamiento de un trilogy con los tres? ¿Creéis? No está anunciado Acabará saliendo para Switch ¿Tú crees que para Switch va a salir? No sé El aniversario salió para Wii Te ha venido muy arriba El aniversario salió para Wii Ya, pero el aniversario fue un poco en plan y también salió para Play 2 Creo No, lo que quería decir Acabarán trilogías y para todas las consolas incluyendo Switch Yo para Switch no lo sé pero bueno con que salga en el resto de consolas un pack con los tres ahí sería cuando entonces voy yo y me lo puedo comprar Pese a que el juego no ha hecho mucho ruido y se ha llevado notas a veces un poquito bajas sobre todo de los usuarios es un gran juego es un juego muy bueno es un buen Tomb Raider ¿Qué nota le darías Félix? Yo le daría un 8 Bueno, un 8 y medio le daría Bueno, es muy buena la gente pero claro que a mí influye que a mí me gusta mucho Tomb Raider a mí es una de mis hijas favoritas de toda la historia y al ver que este es más clásico pues lo he disfrutado mucho más Quizá la gente se ha cansado de la saga o lo ha visto un poco más de lo mismo no lo sé O a lo mejor es que no lo venden tan bien Es que le falta marketing que es que Nathander vale, no es igual pero coge como la esencia de Tomb Raider y tiene un marketing brutal Yo creo que los otros dos tuvieron mucho más marketing que este Pero los otros dos el primero fue porque era reboot el segundo porque era exclusivo de Xbox One por un tiempo y le dieron mucha cancha pero este que ha sido ya multiplataforma y demás yo no lo he escuchado vamos lo sé porque estamos en esto si no vamos ni con pena ni gloria Además es que me parece muy injusto que se diga que más de lo mismo porque el 2 en comparación con el 1 sí que es prácticamente un clon en este han producido cosas chulas han enfocado más en pegar a los enemigos desprevenidos casi no es así de verdad me ha gustado mucho el camino que ha tomado la saga ahora Bueno yo ¿sabes cuánto me gustó? Legend por ejemplo me gustó muchísimo porque también era muy lineal el Legend no sé si lo recuerdas Sí, sí yo me acuerdo de todo ese es el que salió en Play 2 y en Xbox 360 No, en Xbox One No, ¿qué estoy diciendo? En la primera Xbox quería decir Claro, en Xbox 360 bueno, también salió en Xbox y también salió para Gamecube pero aquí no llegó a España Pues tiene más en común con ese juego que con el Rise yo creo que te va a gustar mucho si le das la oportunidad y creo que todo el mundo te va a dar una oportunidad ¿vale? No va a ser juego del año pero oye es muy digno Bueno vamos a Flatroom Noticias a la última parte del programa que nada se nos pase por alto Las Otras Noticias Flashroom Noticias 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 Bienvenidos a Flashroom Noticias Amigos míos comenzamos el final del programa a tan solo 16 minutos de que sean las 8 de la tarde Hoy no, hoy no te quejarás Hoy tenemos tiempo de sobra para disfrutar del tópico de los videojuegos de esta semana Ya sabéis que llevo una tendencia últimamente de repartir un poquito mejor los tiempos y así no hay cliffhanger inconcluso Así que así aprovecharemos para poder pues eso disfrutar de las dos partes de Flatroom Noticias independientemente Para que me dé tiempo a pensar un ejemplo Exactamente y así podéis actuar sin presión en ninguna Así que nos vamos a tomar con tranquilidad Pues como siempre os digo un tópico de los videojuegos súper chulo como siempre ¿Para qué os voy a traer un tópico de los videojuegos malo? A ver el nombre del tópico de los videojuegos de esta semana es el personaje muleta El personaje muleta ¿Vale? Y no no estamos hablando de que sea un objeto inanimado que va botando por ahí como si fuera un personaje de RER con los ojitos saltones y haciendo sus oritos de hablando contigo tipo diálogo Bueno pues el personaje muleta ¿En qué consiste? Bueno ¿Para qué sirve una muleta? Para apoyarte Para apoyarte Para jugar como si fuese una metralleta Hombre también la puedo usar para pegar palos a la gente Sí como el tío o el cojo manteca hace unas décadas ¿No? Ay feliz tú eres una inspiración Vale vamos a ver Pues eso una muleta sirve para apoyarte ¿Tienes el pie hecho polvo? Pues utiliza la muleta para compensar esa discapacidad que tienes temporal esa incapacidad de poder hacer por ti mismo lo que antes podías hacer o lo que no puedes hacer ahora mismo Pues con un personaje muleta en el término de los videojuegos es parecido es un personaje que te lo dan al principio de un videojuego para que te ayude a que entiendas bien las mecánicas del juego a que es más fuerte de lo habitual porque está por encima de ti en varios niveles o tiene mejores estadísticas que tú al principio del videojuego mejor inteligencia artificial mejores armas lo que sea es mejor que tú al principio del videojuego pero tiene una trampa esa muleta termina desapareciendo en algún momento ¿Por qué? Porque tiene un mal crecimiento de estadísticas en comparación con los protagonistas que ya cuando se ponen a buen nivel los protagonistas superan al personaje muleta esa es la primera razón segunda razón el argumento hace que ese personaje se vaya porque muere porque es un traidor porque se harta de ti o por cualquier historia que te diga me quedo aquí y de aquí no salgo lo que sea cualquier cosa para que digas jolines me he quedado sin el mejor personaje y más o menos parecido en los juegos free to play o en determinados videojuegos el propio personaje muleta es el protagonista que pierde sus poderes y los tiene que volver a ir recuperando aunque este es el caso menos habitual ¿vale? así que con esas ideas esos conceptos que os he dado para que podáis entender lo que es un personaje muleta yo ya creo que hay sonrisas suficientes en esta sala como para que me vayáis poniendo ejemplos de personajes muletas con los que hayáis jugado vosotros hoy me lo ha puesto fácil ¿a que sí? la Fire Emblem la saga entera es un ejemplo siempre 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 hay un personaje a lo mejor uno que conoce mucha gente es Titania de los juegos de Ike es un personaje que está muy dopado al principio lo usas mucho pero prácticamente cuando termina el juego se convierte en el peor o conforme va avanzando el juego tiene el peor crecimiento de estadísticas y lo dejas de usar a no ser que seas un fanboy y te guste mucho el personaje pero tiene las máximas papeletas para morir siempre el primero y en todos los Fire Emblem hay un personaje así siempre yo me acuerdo de los dos caballeros del Fire Emblem de la Game Boy Advance que estaban súper ciclados y hay que tener mucho cuidado porque si los entrenan más a ellos que a a Eliguda y a Lindis de hecho los si eres sabes jugar a Fire Emblem lo suyo es que ni siquiera lo llegues a usar para que no le robe experiencia a otros personajes esa es la forma pro de jugar que ni siquiera si puedes no lo uses otro clásico a ver si me equivoco o no me equivoco Aeris de Final Fantasy VII ¿no? yo te lo digo más que nada porque jugué y jugué aumentando con ella el nivel hasta que me tragué lo que me tragué hasta que te lo tragaste pero yo creo que sería otro tópico no creo que encaje en este en este encajaría en términos de sanación porque era la mejor sanadora de todo el videojuego indudablemente eso sí que es cierto de hecho la mejor el mejor límite suyo era una sanación que no solamente te recuperaba la vida sino que te quitaba las estadísticas perjudiciales te daba estadísticas beneficiosas y además te daba autoregeneración de vida o sea que en parte diría yo que sí es un poco personaje muleta pero en el campo de la sanación así que Xavi un 5 raspado no se me ocurre ninguno más seguro que si os empiezo a decir ejemplos o sea ¿segú? ¿se me ocurre? venga Félix en Pokémon rojo y azul un ejemplo super clásico Caterpie ¿por qué? básicamente si coges a Charmander que es tipo juego contra el gimnasio de Brock que es tipo roca tienes desventaja y inicialmente no tiene ningún movimiento que sea realmente eficaz ¿qué pasa? pues que si coges a Caterpie lo vuelves a Butterfield le puedes tirar confusión que aprovechándote de la baja de la baja de pesa especial de Geodudion lo puedes matar rápidamente ¿qué pasa después? que una vez terminas con Brock Butterfield no vale para nada me ofende que digas eso de Butterfield pero tienes razón a mí también a ver para Butterfield más allá de Brock no te vale a ver técnicamente tienes razón pero me ofende yo como fan de Butterfield estoy ofendidito es un buen ejemplo no está forzado por el juego pero es opcional sí pero es un personaje muleta otro buen ejemplo que iba a sacar a colación es el matchup de Pokémon oro y plata para poder vencer a Blanca en el gimnasio Trigal todo el mundo que quiera pasarlo bien en el gimnasio de Blanca necesita hacerse con un matchup en la ruta que hay antes de Ciudad Trigal porque si bien recordáis Blanca tenía un miltank que para los niveles bajos muy pro un miltank con desenrollar era imparable era imposible era brutal tenía las dos defensas super altas no le puedas hacer daño normal de forma consistente ahora más de 20 años que jugué a ese juego y recuerdo el miltank de Blanca todo el mundo recuerda al miltank de Blanca con su con su atracción y su bebe leche exactamente es que lo tenía todo se curaba la vida tenía desenrollar tenía la atracción o sea que había que tener cuidado de pillar un matchup hembra así que muchísimo cuidado si hacen un re-remake de Pokémon Oro y Plata que lo dudo porque se lo merece para mí personalmente Pokémon Oro y Plata se merecen todos los remakes y actualizaciones gráficas que se pueden hacer en él se me ha ocurrido un ejemplo llevado al anime antes de que diga más de videojuegos sí, 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 adelante pero no tiene que ver pero me imagino que sé por dónde va se tenga en topa sí, lo sabía que ibas a decir eso venga, dilo, dilo no, no lo voy a explicar bueno, vale porque sería spoiler pero pero sí que los primeros ocho capítulos es un personaje muleta creo que eran seis o siete pero que no eran más de diez eso sí que estaba claro pero sí, tienes razón en Tengen Topa hay un personaje muleta el más carismático personaje muleta de la historia del anime no sabía que ese fue un personaje muleta luego te lo explicamos por qué tal como lo ha explicado José Carlos yo creo que sí pues yo estoy totalmente de acuerdo no tengo apuntados personajes de anime de personaje muleta solo de videojuegos pero sí siguiendo las reglas del personaje muleta ese personaje es un personaje muleta bueno camina eso podemos decir el nombre sí bueno eso sí eso sí vale bueno pues por ejemplo en las plataformas también hay personajes muleta por ejemplo los que hayáis jugado a Super Meat Boy sabéis que se pueden desbloquear personajes invitados de otros juegos indies entre ellos está Commander Video Commander Video ya sabéis que es este personajillo de color negro que tiene un que suelta una estela de arcoiris del beat trip vale y entonces este tenía una habilidad especial que es que si tú cuando saltabas mantenías sujeto el botón hacía como pitch se quedaba flotando horizontalmente en el aire para poder alcanzar plataformas ¿qué pasa? que había una trampa no saltaba muy alto ni era muy veloz por lo que al principio del videojuego que las trampas estaban distribuidas de una manera bastante justita pues te servía muy bien esa habilidad pero luego en la fábrica de sal y en mundos posteriores con la poca velocidad y la capacidad de salto de Commander Video esa habilidad no te sirve tienes que haber espabilado ya a esas alturas para utilizar otros personajes para poder pasar bien esas zonas de Super Meat Boy Félix ¿querías decir alguno más? si va a decir uno de plataformas adelante Mega Man X 3.0 perfecto porque ese es otro ejemplo que tenía apuntado que justamente en ese juego por primera vez podías jugar con cero solo que era opcional podías escogerlo desde el menú incluso de hecho jugas con él en el prólogo evidentemente cero es mucho más fuerte que Mega Man tiene toda la vida un montón de ataques súper chulos y demás mientras que Mega Man al principio es un celular izquierda con muy poquita vida y que solamente tiene su disparo normal y ya está ¿qué pasa? porque más adelante vas encontrando armas vas encontrando piezas secretas para potenciar tu armadura vas encontrando tanques de corazón y al final te hace muchísimo más fuerte y básicamente cero top ya que existe correctísimo muy bien Félix un 10 un 10 redondo sí señor a ver si os ocurre algún ejemplo más o aplico yo venga en el género de carreras personajes muleta en el género de carreras en carreras party no no sé el Diddy Con Racing sí señor por ejemplo en Diddy Con Racing personaje muleta ¿el gallo? no al contrario es todo lo contrario el gallo es todo lo contrario un personaje muleta tiene que ser fácil te tiene que compensar un motor la ratita exactamente la ratita de Diddy Con Racing tiene una gran aceleración un gran manejo del coche coge muy bien las curvas de los primeros niveles pero ¿qué pasa? intenta intenta pasarte Whizpig con Pipsy el primer Whizpig el primer Whizpig imposible te reto I double dare you como decía Samuel L. Jackson te reto dos veces no puedes con Pipsy tienes que coger a los personajes que tienen mayor aceleración menor aceleración pero más velocidad punta un manejo más complicado y te tienes que aprender las técnicas secretas como el mini turbo arco iris los derrapes levantar las ruedas del coche lateralmente todo eso te lo tienes que aprender para poder derrotar a Whizpig madre mía ¿por qué no hacen un Diddy Con Racing 2 por favor? pues porque RER está muerta ya pero no sé entiendo que lo haga estaría súper bien la verdad bueno y parecido a eso pues en Mario Kart tienes a Toad y Koopa Troopa que cumplen la misma razón tienen muchísima aceleración agarran muy bien en las curvas pero luego llega Bowser y se hacen los time trials las contrarrelojes se las hace con la punta del chorizo o sea que adelante Félix otro ejemplo que tenemos tiempo de sobrar de uno de mis juegos protagonistas favoritos de toda la historia Donkey Kong Country 2 Dixie es un personaje muleta correcto Dixie porque al principio está muy bien puedes planear y todo eso pero una vez juega el GARBION bien bien Dixie es mucho más rápido y puedes navegar mejor los niveles con él yo de hecho lo he probado porque baño jugando y la verdad es que yo juego mejor con Didi lo que pasa es mucho más lenta un juego también el de la Game Boy yo juego el de la Game Boy nunca juego el de la Super Nintendo madre mía Chavi yo la sala compratelo en la consola virtual anda hazte un favor a ver pero es un 5 raspado Félix porque se parecen en casi todo la única diferencia grande que tiene Dixie respecto a Didi es el giro de coleta que sí que eso le hace muy personaje muleta a la hora de pasarte los niveles pero no es tan o sea es compensa una falta de habilidad para el jugador pero que tampoco es como en los otros ejemplos en los que desaparece permanentemente el personaje muleta se supone que deja de serte útil por X motivo en el juego y tienes que aprender a jugar con los otros yo creo que al final los usas a los dos claro y en muchas situaciones te matan a uno y llevas al otro por eso es debatible bueno pues en ese sentido sería mucho mejor un ejemplo en el Grandia que bueno no sé si lo habéis jugado ni sabéis de qué estoy hablando no el primer Grandia el de Play 1 que es un RPG bueno ¿lo conocéis alguno? ¿cuál suena de nombre? Grandia de Play 1 Grandia claro en ese juego no he jugado pero sé cuál es en ese juego llevas generalmente cuatro bueno llevas tres personajes ¿qué pasa? pues que generalmente el tercer personaje es un personaje que aparece en la historia y desaparece y en general si tienes a tus otros dos personajes bien entrenados el tercero básicamente te sirve ¿cómo decirlo? de relleno eso ya sería más apropiado ¿no? porque es el para el típico personaje que tiene habilidades y tal pero ¿qué pasa? pues que ese personaje no aprende tanto como otros dos personajes oye Félix tú que has jugado el Lufi A2 uno de es verdad uno de mis si allí hay uno de mis RPG favoritos ¿crees que Deckard es un personaje muleta? bueno no me acuerdo mucho yo solamente me acuerdo que aparecía y luego le caía una torre encima podría serlo podría ser un personaje muleta Deckard de Lufi A2 cumple con las reglas de que está no está al inicio inicio del juego pero la cosa es se incorpora más adelante pero está muy cheto y luego lo que pasa es que es obligatorio usarlo no tiene su opción no puedes quitarlo del equipo y luego digamos que desaparece a mitad de la historia cuando tú llevas a Deckard es mucho más fuerte que tu grupo o está a su nivel no recuerdo pero es el que más fuerza de todo el juego tiene fuerza física pues entonces si que sería un personaje muleta si te ayuda a hacer más llevaderas las peleas mientras él estaba yo creo que es un personaje muleta porque es para eso para que te haga la cojera un poco más llevadera pues por ejemplo también a lo mejor me equivoco Vincent de Final Fantasy 7 veamos si lo tengo aquí en la chuleta Vincent yo creo que no que aparece en un punto determinado del juego y es más fuerte o es más fuerte además es un personaje secreto puedes pasarte el juego sin tenerlo lo que pasa con Vincent es que bueno no sé si lo vas a explicar no no explícalo explícalo que los límites de Vincent están muy bien para matar grupos enemigos porque se basan básicamente en ataques que afectan a todos pero en contra los jefes pues vale mucho menos porque el daño no se reparte pues entonces sí que podríamos considerarlo no lo tengo en la chuleta es un personaje secreto pero es que claro te tiene que ayudar Vincent sería personaje muleta si lo puedes conseguir para que te ayude al principio del juego y te haga súper llevadero lo que es no pero es a la mitad del juego bueno tenemos que terminar bueno da tiempo a uno ya Bayoneta pues Bayoneta vamos a Bayoneta sí porque quedan segundos creo que un minuto así que os emplazo a todos a que nos sigáis en www.elreino.net en nuestro canal de youtube delreino.net y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando en novaonda.net en 101.9 FM Albacete y también por las redes sociales como youtube nos vemos la semana que viene chicos chao chau 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 Gracias por ver el video.